¿Qué es lo que se llama el candidato de Irán? ¿Qué es lo que se llama el candidato de Irán? En particular su servicio de inteligencia que tiene como línea en América Latina impedir que nuestros pueblos, Venezuela, Bolivia o los pueblos de América Latina tengan relaciones con otros países del mundo que están enfrentados a la política del imperialismo. En particular con Irán también les complica un poco menos la situación de Rusia. Pero si nosotros miramos esta cadena televisiva del Grupo Clarín, un grupo de triste historia, socio de la dictadura, cuando se repartió el papel de prensa, todo lo que se conoce a esa historia. Entonces, miramos sus demisiones, sistemáticamente tiene una política que ataca, por un lado, a las expresiones del gobierno argentino que tengan un carácter progresista. Y por otro lado, a tratar de dividir a los pueblos de América Latina. En una campaña permanente contra Venezuela, contra Cuba, obviamente también contra países como Irán. Entonces, nosotros decimos con mucha claridad, en la unidad popular, en particular yo que represento a la lista 326, somos amigos de los pueblos que luchan contra el imperialismo en todo el mundo. Somos amigos del pueblo y de la revolución iraní. Somos amigos de Cuba, somos amigos de Venezuela, somos amigos de Bolivia, somos amigos de los pueblos que en el mundo enfrentan la política de guerra y de destrucción del imperialismo. No lo ocultamos, está en nuestros medios de prensa, está visible. Ahora, de ahí decir que somos un partido iraní, con iraníes y venezolanos, además de demostrar una tremenda ignorancia, y yo no discrimino a nadie por la ignorancia. La ignorancia es una carga que a veces la gente lleva, se ve que la diputada tiene encima una inmensa carga de ignorancia política. Pero hay mala intención, acá hay mala intención política, y es lo que salimos a nosotros a desmascarar. Dicimos, esta señora está haciendo los mandados a otra gente, entre otros, por ejemplo, a la política que tiene la parte más de derecha del Estado chionista de Israel. No al pueblo judío, porque si salen a decir, estos están contra los judíos. No, tenemos militantes, compañeros de la vida, que son de origen judío, que son de izquierda. En Israel hay gente presa, judíos presos por luchar contra la guerra. Entonces, no es contra el pueblo judío, es contra una política, es como contra la política del imperialismo norteamericano. Somos hermanos del pueblo norteamericano. Nos sentimos hermanos con esos afrodescendientes que están matando a Farrison, por ejemplo, en los que ningún policía ha ido preso, por el contrario. ¿Cuántos han matado en este año? ¿Cuatro, cinco, seis? Yo no me acuerdo cuál ha sido la consecuencia. Somos hermanos de esos pueblos y somos hermanos y amigos y nos sentimos identificados con aquellos que enfrentan imperialismo. Por tanto, la señora Carrió, yo le pediría, primero, que se informe. Segundo, me gustaría que el partido de gobierno dijera algo con respecto a lo del Magro. El que acá ya otorga. Yo he defendido al Magro, no es ningún candidato de Irán, es el candidato de Uruguay y de gran parte de los países de América Latina. O sea, es mentira lo que dice la señora Carrió. Y después que se ocupe un poquito más de los problemas que tiene Argentina, ¿verdad? ¿El vínculo con la embajada de Irán existe? ¿Existe un buen vínculo de la unidad popular con la embajada de Irán? Existe un muy buen vínculo con la embajada de Irán, con otras embajadas. Y le puedo asegurar que de muchos partidos políticos hay muy buenos vínculos con estas embajadas y con otras. Por ejemplo, hay partidos que tienen excelentes relaciones con la embajada de Estados Unidos. El gobierno uruguayo. Lo habían comiendo asado con Yuliza Reynoso en el Quincho de Varela. No es el caso nuestro. No tenemos buenas relaciones con la embajada de Estados Unidos. Por si tenemos excelentes relaciones de fraternidad, de amistad, de solidaridad con las embajadas de Cuba, de Bolivia, de Venezuela. La embajada de Irán no precisa mucha solidaridad nuestra, pero en realidad respetamos ese proceso como otros procesos en el mundo. Y las embajadas están en los países para tener relaciones con las fuerzas políticas, con las fuerzas sociales, obviamente también en los vínculos económicos. Es lo normal. Es lo que deben hacer. Entonces, ¿yo tienen relaciones con la embajada de Irán? Sí. ¿Y cuál es el problema? Gracias. Gracias. Gracias.